Alexi, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estuvo ese receso de Grandes Ligas? ¿Cómo te fue en tu participación en Venezuela? Me tomé un receso bastante largo. No jugué mucho. No tuve muy buena participación en Venezuela, que digamos debe ser al receso que tuve. Acostumbrado a jugar mucho más. Nada, solo me enfoqué en trabajar, trabajar. Vení aquí al sprint training a tratar de llegar en forma, ya que había tenido unas molestias y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita, tratar de estar un 100%. ¿De qué molestias son, Alexi? ¿Cómo te sientes acerca de eso? Bueno, sí, ahorita he tenido una molestia en una de las piernas izquierdas en el muslo, y pues no me sentí un 100% de la pierna. Estamos ahí tratando de ir mejorando día a día para ya sentirme mejor para la temporada. ¿Qué le falta, qué necesitan los padres 2016 para ser protagonistas? Primero en la división y después regresar a unos play-offs que ya casi 10 años que no lo hacen. Tenemos picheo, tenemos bateo, tenemos un equipo muy unido, la verdad, y pues creo que lo que necesitamos es suerte. La verdad necesitamos mucha suerte y creo bastante, tengo mucha fe, soy muy creyente a Dios, y pues tengo mucha fe de que este año será mucho mejor que la temporada y los años atrás, pues tratar de, sé que los otros equipos no están tan fáciles, pero tampoco es tan difícil como lo acabo de decir. Son equipos competitivos, pero nosotros tenemos un equipo que puede estar en los playos este año. Ahora, en lo personal, Alexi, ya el cuarto año con la organización de los padres, ¿qué vamos a ver de la Alexi Amarista para el 2016? Pues ver, como lo he dicho, ver a una Amarista diferente cada año, tratar de jugar un poco diferente, tanto en cualquier posición que me pongan, en el bateo, pues sé que no he tenido muchos años buenos, sé que todavía no he sacado esa Alexi Amarista que todo el mundo conoce, que puede batear sobre 300 y pues, nada, este año espero ser uno de mis mejores años, pues tratar de ayudar más al equipo cada vez que reciba la oportunidad. Preguntas no tan importantes, porque a la gente le gusta conocer y saber de un pelotero como tú, ¿qué come Alexi Amarista? Bueno, a mí me gusta bastante comer bastante arroz, arroz, pero no sé, con carne, con pollo, la verdad, ese es uno de mis comidas favoritas. ¿Comida mexicana? Taco, me gusta el taco. ¿Música? Me gusta salsa. ¿Cómo te diviertes en San Diego? Bastante, bastante, me gusta la ciudad, muy buena gente y pues, me encanta San Diego. ¿Cómo te diviertes en Venezuela? Mejor, me siento en casa, ¿sabes? Estar con mi familia, mis amigos, toda mi gente. ¿Un venezolano que admires en el béisbol? Siempre he mirado desde niño a Omar Vizquel. ¿Por qué lo de Little Ninja? Pues, no sé, eso fue algo de los muchachos que empezaron el Little Ninja, porque siempre me ponía a jugar en el centro field, en el left field y pues, que siempre estaba en todos lados y brincaba y todas esas cosas y así me quedé como el Little Ninja. ¿El saludo a Alexi Amarista para el día con las grandes ligas en Cartagena, Colombia? Bueno, un saludo de parte de Alexi Amarista, al día con las grandes ligas, a toda esa gente de Cartagena y esperando, bueno, algún día visitar esa tierra colombiana. La verdad, espero una invitación de parte de usted.